Una startup surcoreana ha creado una carcasa de autodefensa para el móvil que integra una pistola eléctrica. Esta carcasa de autodefensa cuenta con unas pequeñas puntas de electrochoque en la parte superior, sin embargo, como han explicado en la publicación Korea Herald, puede generar una corriente eléctrica de 30.000 a 50.000 voltios. El arma eléctrica se activa a través del reconocimiento de la huella dactilar del usuario. Al momento de usar la pistola eléctrica, una aplicación asociada enviará una alerta a los contactos seleccionados con la ubicación del usuario para poder avisar a la policía. La aplicación también graba audio una vez activada el arma para disponer de más pruebas del posible ataque que pueda sufrir el usuario. Está pensado para mujeres, niños y personas con alguna discapacidad, aunque pretenden lanzarlo para el público general. La llegada al mercado del dispositivo está condicionada a la aceptación que tenga en su campaña de financiamiento colectivo. Hace unos años, apareció en Estados Unidos la carcasa para iPhone Yellow Jacket Case, que también cuenta con un Taser y que produce una carga de 650 kilovoltios, que se vende actualmente por un precio inicial de 59 dólares.